un personaje, Kirili Menchev, era un personaje, era un personaje de la Federación Mexicana de Natación, también un personaje, un burócrata del deporte, que fue acusado en su momento de haber desviado más de 150, 155 millones de pesos, y entonces un tribunal federal, con ayuda, por supuesto, de uno de estos juzgadores, decide dejar sin efecto su vinculación a proceso, y entonces, otra vez, van para afuera, y esos son los juzgadores que en este momento, pues, están defendiendo la supuesta objetividad, la neutralidad, la independencia del Poder Judicial, cuando nunca han trabajado de esa manera. El Poder Judicial, desafortunadamente, y ayer estaba yo platicando con Mary Sainz, la pareja sentimental de Israel Vallarta, pues, ha actuado como jueces con consigna, decía ella, con jueces con consigna, y si tú no tienes dinero, si no eres Lozoya, si no eres Marín, si no eres uno de estos personajes, pues, sencillamente, no te puedes mochar con el Poder Judicial, que pide una muy buena lana para vender sentencias, para vender fallos, eso, esa es la realidad de lo que está sucediendo, y si no, que vayan y le pregunten a cualquier persona que desafortunadamente tiene a un familiar, a un ser querido, metido en lo que le gusta a usted, en el reclusorio oriente, y entonces, se va a dar cuenta que desafortunadamente los jueces no están trabajando en beneficio ni de la justicia, ni de las leyes, ni de la legalidad, ni de nada, están trabajando solamente para ellos. Entonces, no se puede encubrir la realidad, querido Paco, se necesita una urgente reforma al Poder Judicial, se le llame Plan C, o se le llame como se le llame, pero lo cierto es que sí se necesita, y yo insistiría en esto, revise usted, si tiene la menor duda, pues, la propuesta de reforma está ahí, está a la mano, y usted puede revisarla, y se va a dar cuenta de que todo esto que se está impulsando en los medios de comunicación corporativos, con los comentócratas, en los mentideros, pues, evidentemente, tiene una carga política, y esa carga política tiene que ver con la resistencia de un grupo de personajes corruptos que quieren seguir defendiendo un bastión que han ido desangrando meticulosamente sexenio, transexenio, porque estos personajes son vampiros, son vampiros y han estado chupando el presupuesto del Poder Judicial de una manera espantosa. Decías tú, y decías bien, Paco, que nos cuestan alrededor de ochocientos mil pesos mensuales, y cuando es diciembre ni se diga, se llevan más de un millón trescientos, casi un millón y medio de pesos. Entonces, es una cosa delirante en un país en donde, pues, hay gente que no tiene literalmente, pues, ni qué vestir, y tiene para mal comer. No puede haber esas diferencias, y eso se tiene que acabar, y yo soy de la idea de que tiene que haber una reforma al Poder Judicial, y qué bueno que sea en este momento. Es un nido de ratas, Paco. Déjeme hacer un aporte.